... Hoy celebramos en la sede de la Universidad Isabel I... ...los talleres de dietotecnia del grado en Nutrición Humana y Dietética. En estos talleres trataremos tres bloques fundamentales... ...repaso de conceptos importantes, tabla de composición de alimentos... ...porción comestible, ingestas dietéticas recomendadas, etc. En el segundo bloque trataremos la elaboración de dietas por intercambio... ...y en el último bloque se tratarán la elaboración de dietas por gramaje. En este caso, mi labor consistirá en impartir la parte de la elaboración de dietas por gramaje. En mi caso me he encargado de la primera sección... ...que estaba enfocada en el manejo de las herramientas básicas... ...que es necesario aprender para realizar un diseño dietético adecuado... ...sobre todo de las tablas de composición de alimentos... ...y de las ingestas dietéticas de referencia. Es fundamental el manejo manual del cálculo por parte de los alumnos... ...para que entiendan perfectamente cuál es la estrategia... ...y la metodología en el diseño dietético. Conmigo han visto la parte de dietas por intercambios... ...que es una forma diferente de hacer dietas... ...muy utilizadas en obesidad... ...y muy utilizadas sobre todo también en pacientes diabéticos... ...porque permite un gran cambio de menús... ...y para la gente que va a estar mucho tiempo a dieta... ...entonces es un sistema un poquito especial... ...muy diferente a lo más utilizado que son los gramajes... ...pero muy interesante también. Hemos tenido en cuenta a lo largo de la realización del taller de dietotecnia... ...el hecho de que las herramientas informáticas... ...cada día son más importantes... ...en el desarrollo profesional de los dietistas nutricionistas... ...y nosotros aquí lo que hacemos es un poco poner en práctica... ...todos los conceptos teóricos sobre la asignatura. Las jornadas nos han servido para ampliar conocimientos... ...sobre todo para ver casos prácticos... ...con el apoyo de nuestros profesores... ...puedes conocer a muchos de tus compañeros... ...que realmente, normalmente, solo sabemos su nombre. Me han servido para profundizar en los conocimientos... ...y para tener un contacto más cercano con los profesores. Os invito a todos a asistir a estas jornadas tan interesantes... ...que organiza la Universidad Isabel I. ...y a las personas que les hacen en Google... ...a la universidad de la Universidad Isabel I. Gracias por ver el video.